¿Qué está viendo? ¿Está tras la reja este tiempo? 9 con 6 minutos, cambiamos esta portada de La Estrella. Vamos a verla de inmediato, Lucho. Así es, porque formalizarán, Luchito, a un juez por grabar a mujeres en el gimnasio. El magistrado es del Tribunal Oral de Viña del Mar. Sí, recuerdan ustedes que esta situación apareció hace algunos días en los medios con esta persona que fue vista en el gimnasio grabando mujeres. A raíz de esta situación se presentaron las denuncias y esas denuncias finalizaron en la petición de audiencia de formalizar a este juez por ese motivo, por distintos delitos. Delitos que lo más seguro no vayan a tener una pena de cárcel, son delitos de baja penalidad, pero por este mismo tema él va a ser formalizado, se va a iniciar una investigación por parte del Ministerio Público en su contra y no se descarta que además se comience a iniciar también algún tipo de sumario al interior del Poder Judicial en su contra por esta situación. Más allá de que se trata de un juez, de una persona que se encarga de impartir justicia en nuestro país, finalmente termina en esta situación que va a ser formalizado y además tengo entendido que como medio de prueba la Fiscalía va a presentar los videos que se le podrían haber incautado a esta persona desde su teléfono. De hecho se conoce que serían cuatro personas, cuatro mujeres las que al menos dan cuenta de haber sido víctimas de este juez tomándole fotografía en el gimnasio. Y bueno, hay que ver ahí también cómo funciona la justicia y el sistema judicial chileno porque muchas veces este tipo de casos implican una sanción, una sanción pecuniaria en el sentido que se le suspende o se le rebaja el sueldo o se le suspende por un par de meses o tiene una anotación en su hoja de vida. No necesariamente este tipo de situaciones terminan con el juez fuera del Poder Judicial. Por eso es interesante seguirle la pista a estos casos. Porque todo esto está estipulado finalmente dentro de la orgánica del sistema judicial. Pero cuando uno lee esa orgánica te das cuenta que muchas veces las penas ni siquiera resisten el sentido común. Uno dice, si un juez que es encargado de hacer justicia es declarado finalmente culpable por esto que no es un delito tan grave y sacar fotos, bueno, a uno en el sentido común le dice bueno, esta persona tiene que quedar fuera del Poder Judicial. Pero no necesariamente es así. Solo queda con anotaciones y con algún tipo de castigo acotado en el tiempo. Oye, pero este juez en Viña del Mar, Lucho, grababa a las mujeres en qué parte? Haciendo gimnasia, en el baño, haciendo su rutina? ¿Cuál era el modo de operación de este tipo? Lo que se está viendo hasta ahora es, según las cámaras de seguridad también que tienen los propios gimnasios sería como en el área común, donde las mujeres realizaban ejercicios, hacían sus rutinas. Se está investigando si es que existen videos también referente a que haya en un baño o en otros lugares o los camarines, por ejemplo. Ya, claro, porque ¿qué es lo que está haciendo este tipo? El hecho ocurrió en un gimnasio de Concon, donde un hombre de 33 años denunció al funcionario judicial Alonso Arancidia Rodríguez por grabar sin consentimiento el trasero de su pareja. Ante esta acusación, Carabineros se dirigió al lugar y detuvo al acusado, que en horas después fue liberado. La denuncia sostiene que mientras la mujer realizaba su rutina en una bicicleta su pareja se percató y le advirtió que el abogado, quien se desempeña como magistrado en Viña del Mar la estaba mirando. Ante esto, la víctima se trasladó a otro espacio del gimnasio siendo seguida por el funcionario judicial, quien comenzó a grabar su trasero. El denunciante, de acuerdo con la información policial, encaró al hombre de 53 años quien voluntariamente le entregó su celular, contatando que tenía 6 videos 4 de su pareja y 2 de otra mujer. Carabineros señaló que al obtener los antecedentes personal especializado del OS9 se dirigió al gimnasio para el levantamiento de cámaras del lugar y analizar el celular del magistrado. Ante dicho incidente, la Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó que existe una investigación abierta en contra del magistrado que habría tomado los videos. Así es, añaden que dicha investigación está a cargo del fiscal adjunto del Paraíso, Álvaro Masilla, quien instruyó diligencias al Departamento de S9 de Carabineros y con el cibercrimen de la Policía de Investigación por su parte de la Corte de Apelaciones de Valparaíso indicaron que están en conocimiento de lo ocurrido y que se tomaron medidas sin precisar cuáles, además de entregar los antecedentes a la Fiscalía Judicial para los fines correspondientes. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado? Es lo que queda pendiente como información que tenemos que finalmente recopilar esa información que es súper importante. ¿Qué pasa cuando un juez está recién iniciándose un proceso de investigación contra él, ni siquiera está formalizado? ¿Se lo mantiene en el cargo? ¿Se lo suspende temporalmente? Es todo un tema que justamente tiene que ver hoy día también con todo lo que ha salido a la luz a propósito del teléfono de Hermosilla. ¿Tendrá conversaciones con Hermosilla? Y, mira, solamente quiero hacer un punto a propósito del teléfono de Hermosilla, donde sale quien incluye en el nombramiento de jueces de la Corte Suprema. Ayer el presidente de la Corte Suprema, no sé si ustedes lo escucharon, dice, no, aquí no hay nada que investigar, estos son rumores. Mientras no haya nada constitutivo de delito, no hay nada que hacer. Bueno, resulta que los encargados de ver si son constitutivos de delito no es el mismo Poder Judicial, la Fiscalía. Entonces, yo esperaba de un juez de la Corte Suprema que dijera esto es algo que amerita una investigación. Que por lo menos el presidente de la Corte Suprema diera una señal diciendo aquí nos importa mucho la transparencia, el Poder Judicial, investiguemos, abramos todo, la información, pero no. Lo que hace es defender corporativamente y decir, aquí no hay nada constitutivo de delito. ¿Cómo puede saberlo antes de investigar? Y ayer hicieron un pleno y no ha sacado ningún comunicado. Hicieron un pleno y no salió nada. Nos hablaron del caso. Bueno, el tema es que el ministro de Justicia dijo que aquí se abría una caja de Pandora, ¿no es cierto?, con respecto a este tema de los nombramientos, ¿no? ¿Cómo se nombran en Chile? Bueno, pero... ¿Y las declaraciones de los jueces a CIPER, muchachos? Yo siento que eso ya es peor todavía. No, sí, increíble. Si en la máxima autoridad no da una señal de transparencia y de justicia, ¿qué se espera para abajo? Bueno, y por eso es tan importante que va a pasar con este juez, ¿no? Este juez que va a ser llevado a la justicia por grabarle el trasero, ¿no es cierto?, a la novia de una persona que lo denunció, que lo vio, que finalmente rescató cámaras y que pudo obtener el celular de esta persona encontrando estos videos, Luchito. Así nomás está la situación. Mira, tengo aquí el parte, ¿ah? ¿Ya? Mira, tengo el parte de ese día. Me lo acaba de enviar un colega. No sé si decir su nombre, pero me lo acaba de enviar. Me dice que hoy alrededor de las nueve horas se encontraba en el gimnasio Sport Life en compañía de su polola de nombre... Esta es la declaración de la víctima, parece. De nombre, no lo voy a dar. Y mientras hacía rutina de ejercicio, se percató que un hombre adulto, con textura delgada, con barba y que vestía de polera negra y chor color negro, se encontraba mirando mucho su polola. A su vez, realizaba movimientos con el celular, sospechando que estaba grabando o fotografiando a ella, acercándose a su polola y le advierte de la situación. Esta es la declaración de él que entrega en el parte el pololo de la mujer a la que grabaron. Y le advierte de la situación. Acto seguido, se cambia a otro sector de entrenamiento y el sujeto la sigue. Ante esa situación, se acercó al individuo por la espalda y se percató que se encontraba manipulando el celular. Realizaba zoom de acercamiento hacia el trasero de la polola, por lo que decidió encararlo y quitarle el celular y dirigirse hasta la administración. Luego, al llegar hasta la administración, llamó a carabineros y en ese momento, el sujeto le solicita el celular. Esa es declaración del pololo de la víctima que es finalmente quien se da cuenta que el juez la estaba grabando. Luchito, ya a las 9.14 minutos, nos cambiamos de tema y quedamos atentos a esta formalización el 12 de abril. Cambiamos 9.15.